Es tarde y tú no llegas, estoy desesperado El reloj yo miro una y otra vez ¿Qué pasa? Tengo miedo, miro a todos lados La piste se embarca, haz que el café Quise gritar tu nombre, quise salir corriendo Quise gritar tu nombre, quise salir corriendo Pero algo me detuvo y me hizo pensar Ya no quiero más cariño, ya no quiero más tus besos Ya no quiero más cariño, ya no quiero más tus besos No quiero más cariño, ya no quiero más cariño Ya me acostumbré a que me fallaras Con manas palabras de mala mujer Y así sin interés, mi amor yo te entregué Te digo de ello, de aquel café Quise gritar tu nombre, quise salir corriendo Quise gritar tu nombre, quise salir corriendo Pero algo me detuvo y me hizo pensar Ya no quiero más cariño, ya no quiero más tus besos Ya no quiero más cariño, ya no quiero más tus besos Ya no quiero más cariño, ya no quiero más tus besos Ya no quiero más cariño, ya no quiero más tus besos